Hijos del caos De manera desafiadora hemos jugado con fuego repetidas veces Pero hemos salido ilesos y según nos parecen a nosotros, más sabios que antes Hola a todos, buenas noches, hombre de San Juan, yo soy alcohólico Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos los que esta noche asistieron Gracias a los que organizaron este estejo Gracias por el calor que se siente, por el calor humano que hay, por el calor espiritual que hay aquí Lo agradezco muchísimo, yo creo que en los años que esto que se siente en las reuniones Es algo que toca el alma, es algo que toca partes muy íntimas del ser humano Que lo hace que regrese a la vida, que lo hace sentir la gracia de Dios Que lo hace sentir el cobijo al alma, es algo muy impresionante De tal manera que todo esto que tiene tantos años de estar viviendo Y bendito sea Dios que sigue viviendo Que bueno que siga viviendo porque esto que se siente Es lo que lleva a los seres humanos a reencontrarse con la vida El día de hoy me invitaron con uno de los temas más significativos de mi vida Con uno de los temas más importantes en el ser humano Me han invitado a hablar con el tema de Carta a mis padres No se trata tanto que hable acerca de mis padres Sino de esta profunda necesidad que hay del ser humano Hacia con los seres que conformaron parte para que estuviera en este mundo La mayoría de seres humanos de gran luz La mayoría de seres humanos de grandes proyectos en la vida La mayoría de seres humanos realizados en su vida O al punto de realizar su vida Han hecho una carta hacia con sus padres Han hecho un tratado hacia con sus padres Que ha cerrado el ciclo de amor con ellos O que ha dejado acomodado las circunstancias no agradables Que hubo hacia con sus padres Hablar de los padres en el ser humano Es hablar de la raíz que tiene un ser humano Dice la Biblia Por sus frutos los conoceréis De tal manera que hablar de los padres Es entender gran parte del porqué Uno es como es Uno siente como siente Uno piensa y actúa como actúa Uno es una conformación Uno es una fusión Uno es una entrega No solamente biológica Sino espiritual y emocional De los que tuvieron Que ver para que uno estuviera en el mundo Cuando los seres humanos Son dotados de ciertas cosas Para desarrollarse en la vida Prácticamente Estas cosas de las que fueron dotados Los ayudarán Al transcurso de la vida Bueno Bueno Si escuchan De tal manera Dice el escritor Mario Calibar Tiene un libro que se llama De ver un cáliz En el libro de De ver un cáliz Descifra la relación con su padre La relación Torcuosa La relación Mario Calibar se enfrenta A una situación Cuando le avisan a Mario Calibar Que su padre está En fase terminal Mario Calibar Mario Calibar logra El éxito en la vida Uno de los escritores más Reconocidos Que tiene nuestro México Entonces cuando Mario Calibar Logra todo este éxito en la vida Este éxito económico Y este éxito social Y un éxito con su esposa Con sus hijos Pero totalmente alejado De su padre Completamente Mario Calibar No quiere saber nada De su padre A lo largo de muchos años De éxito Tiene papá Pero dada Diera la impresión Que el padre De Mario Calibar Ha muerto Entonces le avisan A Mario Calibar Que su papá Está en fase terminal Cuando Mario Calibar Llega al hospital Porque además Bueno Los recursos De los demás hermanos De Mario Calibar No permiten Que se hagan cargo De la fase terminal De su papá Y entonces La situación económica De este hombre No estoy hablando Del escritor Estoy hablando Del ser humano Estoy hablando De Mario Calibar Y no del escritor Del ser humano Cuando se enfrenta En el hospital Ante el Ante el hombre Que lo violentó Ante el hombre Que lo lastimó Se da cuenta Mario Calibar Que por Cuestiones de ser humano Sencillamente De ser humano De ser humano A otro ser humano Debería de sentir Por lo menos Compasión De la situación Tan dedicada En la que está Pero no puede Sentir nada Está Siendo testigo De cómo está Muriendo su padre Pero Mario Calibar No puede sentir nada Absolutamente nada No siente dolor No emana tristeza Puede estar Cambiándole las ondas A su padre Sin sentir dolor De quitarle una sonda De la nariz Y de que sangre Entonces Mario Calibar En su libro Beber un cáliz Habla que cuando Él era niño Su padre intentó Muchas cosas Por darles vida A sus hermanos Y una de las tantas Que intentó Fue poner una frutería Y dice Mario Calibar Y ahí es Me recuerdo yo Me recuerdo En una frutería Que no vendía Me recuerdo En medio de las frutas Ya pasadas Y algunas podridas Pero tan pasadas Y tan podridas Como nuestra infancia Mario Calibar Capsca Hace una carta A su padre Capsca Ya Ya es alguien Importante Sumamente importante Y en la carta Le dice a su padre Tú Elocuente Tú Maginante Hombre Sabio Y reconocido En todos Los lugares Siempre Tienes la palabra Exacta Próspero En todos Los negocios Tu figura Invade Al lugar Que tú llegas Inevitable Que la gente Voltea A mirarte Y te Respete Yo Me declaro Fracasado Ante ti Papá Me declaro Fracasado Ante ti No En la carta Capsca Reconoce Esta Ausencia Esta incapacidad Esta Antigüedad De amor Dice Sino Vincen Van Gogh Uno de los Pintores Más Importantes De la Humanidad le manda una carta y en la carta dice es cierto si le hubiese hecho caso a mamá el día de hoy estuviera a punto de ser sacerdote es cierto que si le hubiera hecho caso a papá el día de hoy fuera gerente general de la alcaldería pero también es cierto que si les hubiera hecho caso a todos ustedes porque menciona a otros en la carta tampoco fuera lo que soy el día de hoy un hombre en pie de lucha con sus ideales entonces el propio Milton Lebu hace una carta a su madre y en la carta Milton Lebu le dice un alcohólico es alguien queriendo hablar con la luna y la luna que no le contesta un alcohólico es alguien adentro de un cuarto oscuro esperando que alguien entre encienda la luz y lo genere pero Mario Garibay Van Gogh Kapska Bill Doberú y algunos otros más que a lo largo del tema voy a compartir en la relación de los padres tratan de darle una explicación a sus padres del porqué de su fracaso en la vida el porqué de su fracaso en la vida de tal manera que no hay nada que pese más una de las cosas que más le puede pesar a un ser humano es fracasar ante sus padres uno puede alejarse de ellos totalmente uno puede hacer muchas cosas pero el fracaso está aquí adentro el alma ha quedado rota es mejor no mirar esa parte es mejor no indagar en esa parte porque además esa parte es sumamente dolorosa sumamente dolorosa cuando yo no recuerdo jamás a mi madre robando yo no recuerdo jamás a mi padre robando yo a Noac jamás lo recuerdo robando recuerdo hombres trabajando recuerdo hombres de esfuerzo recuerdo a mi padre gritando en los tiandis recuerdo a mi padre vendiendo que vergüenza que el gran dolor es el hijo de padres honrados y ser ratero que vergüenza que la gente te guía y pensar de quien eres papá de quien eres y era nada más de quien eres hijo y mira como acabaste demasiado vergonzoso demasiado traumático de tal manera que hablar de esta de esta relación que pareciera que uno que uno la puede esconder pareciera como tantas cosas que uno cree que puede esconder pero no se puede esconder llega el momento que es loca que arrepiento Mario Benimai se pregunta está viendo a su padre agonizar y no siente nada nada donde quedó bloqueado el sentimiento como puede ser que estés viendo morir a tu padre y no sientas tristeza ni un rastro porque es más fácil el ser humano da muestras que no es más fácil caminar por lo que pareciera fácil no es más fácil esconderse muchísimo más fácil pero resulta que esta parte de los padres mientras no sea resuelta resuelta uno no podrá llegar muy lejos en la vida para poder vivir en la vida con los demás seres humanos se requiere de una situación emocional libre de una situación emocional madura si si la parte que le da pertenencia que le da nacimiento que le da lugar al ser humano que son sus padres si no si no la tiene resuelta si no la tiene enfrentada si no la tiene reconocida si no la tiene llorada si no la tiene confrontada no llegará muy lejos no llegará muy lejos además no no se requiere ser sabio ni se requiere ser terapeuta ni se requiere ser psicólogo ni se requiere leer una cantidad de libros de Ben Ceder que abren acerca de la formación padres e hijos se requiere una sola cosa abrirle el corazón se requiere abrirle el corazón dice Jaime Sabines en su poema hace un poema después de que ha muerto su padre de Jaime Sabines y le dice en el poema ya te enterramos el cáncer te ha matado te cubrimos de tierra ya te lloramos te velamos te hicimos un rosario nos despedimos de ti recibimos telegramas cartas todos dándonos el pésame el sentido pésame abrazamos a mamá mamá nos ha abrazado nos abrazamos entre los hermanos los nietos nos dieron el consuelo la condolencia te dejamos ahí bien muerto enterrado te echamos tierra estás bajo la tierra al estar lloviendo tendrás frío en el lugar a donde estás hemos regresado todos del panteón nos hemos callado sentados en silencio y todos sin decirlo sabemos que estás muerto pero todos sin decirlo te seguimos esperando aunque sabremos que no llegarás pero te seguimos esperando una de las cosas que yo quería sentir cuando le dije al colectivo no era escuchar que mi padre o mi madre me perdonara yo quería sentir que me perdonaba yo quería sentir no escuchar sentir una de las cosas que a mí me hace vivir tan calma en la vida es que tengo el perdón la gracia el amor y la bendición de mis padres que me llevó bastante tiempo encontrarla pero que la encontré que es una de las cosas más maravillosas que yo he recibido en Alcohólicos Anónimos que gracias a poder tener esto hay una parte de mi ser que vive muy en paz que vive muy tranquila entonces para hablar de la carta a los padres de la carta a nuestros padres yo soy alguien que tengo 23 años en la fraternidad y además de amar a mis padres hay hay a los enfermos a los que amo que los amo porque yo soy enfermo que los amo porque yo pertenezco a esto que los amo porque porque este es mi lugar y hay una cantidad de compañeros muy lastimados en este terreno y además de que están muy lastimados no no están muy bien hablados porque de repente en los grupos les ha dado por ser así muy rudos y hablar de los dolores con tu padre de repente la gente como te agrede así como que aquí nada más necesitamos asesinos violadores hijos de su puta madre este asaltabancos o secuestradores esos si son enfermos alcohólicos a este nada más le hizo un abrazo un abrazo de su papá el pendejo porque así dicen en el grupo salgando a este mal como no le dio un beso a su papá ese es todo su pedo no pedo el mío que yo soy asaltado no el mío si es pedo yo violé hasta el sacerdote pero su pedo fue que su papá no lo llevó a patear un vagón al parque y todavía hay otro compañero que lo han exhibido dice si es todo mi pedo no es mucho dice no es más ese es mi pedo cuando el amor porque no tiene nada que ver que el padre esté físicamente o que la madre esté físicamente tú puedes y abrazar a tu papá físicamente puedes y abrazar a tu mamá físicamente pero cuando en el interior está fragmentado fragmentado por esta parte de la que ahorita de la que quiero hablar y que estoy muy muy emocionado con el tema porque una de las partes donde yo pude encontrar que podía recuperarme o empecé a sentir la recuperación fue a medida que pude regresar a donde estaban mis papás y que pude empezar a reestructurarme interiormente con ellos porque eso de andar en la vida sin que nadie sepa sin que nadie lo sepa que ha sido un fracaso delante de tus padres y que al mismo tiempo estás lastimado por tus padres esas dos partes que ha sido un fracaso delante de ellos y que ha sido lastimado por ellos esas dos partes hacen que un ser humano sienta vergüenza tristeza soledad sienta falta de amor en la vida falta de amor le puedes pedir a tu pareja que llene lo que no llegaron tus padres pero tu pareja no lo va a llenar le pides a tus compañeros que llene lo que tus padres no han llenado pero no lo van a llenar tus compañeros le pides al dinero que llene lo que tus padres no llenaron pero el dinero tampoco lo va a llenar entonces se lo pides a la ropa pero la ropa tampoco lo va a llenar entonces se lo pides al sexo pero el sexo tampoco va a llenar esa parte inresuelta con tus padres entonces se lo pides a la música o se lo pides a las letras que llene esa parte que tus padres no pudieron llenar por la vida que mutuamente se dieron pero tampoco la música tampoco las letras entonces que es lo único que puede llenar esa parte si en muchos de los compañeros lamentablemente su padre o su madre ya murió una vez me decía una compañera de Araceli llorando me decía que que no soportaba pues que tenía muchos años que su mamá había muerto y que a pesar de todos los años que tenía de muerta su mamá ella la seguía extrañando y entonces yo hablaba con Araceli y le dije sabes una cosa hay seres humanos que tienen a sus padres vivos y no los extrañan tú que tu mamá está muerta y que la extrañas y que la sientes yo te puedo decir que hoy tu mamá está más viva que cuando estaba viva que no estás huérfana entonces porque el amor es algo es algo inexplicable el amor es algo que no que no entiende de razonamiento por ejemplo cuando un hijo está siendo llevado a la cárcel por asesinato y violación y la madre sale a Arquite y hace todo lo que está en sus manos para que le liberen a su hijo eso eso es el amor la madre le vale madre si lo le vale madre si él asesinó ella lo único que entiende el amor la hace ir a liberar a su hijo le dicen ya no vayas por él ya va por su 30 años y no va a dejar de beber y ella lo vuelve a avisar y ella vuelve a pedir la lista de requisitos para que esté en el aneiso eso es el amor el amor es algo que no que no tiene explicación que no tiene razonamiento y entonces cuando uno empieza en este mundo de la psicoterapia y tienes que hacer uno de los saltos más grandes de tu vida de los saltos más grandes de tu vida más allá que para enfrentarte cada cara con tu papá o para enfrentarte cada cara con tu mamá para mirarlos físicamente poderte enfrentar al corazón poderte enfrentar con el corazón a ellos en el corazón donde nació todo esto y entonces en el corazón poder hacerles una carta en tu corazón deja 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 de justificar deja de justificar en el corazón haz la carta y dile a tu papá yo fallé si es cierto deja de justificar deja de justificar en la carta en el corazón en el corazón en el corazón dile la verdad y te amé tú decías que fuéramos serios pero yo quería te arruinar deja de justificar no mientas la carta es en el corazón la carta no no es con papel y pluma es en el corazón yo te dije que no me gustaba ir ahí porque me daba cuenta que a ti no te gustaba pero si me gustaba salir a jugar yo te dije que no me caían bien mis primos porque tú los odiabas pero yo amaba a mis primos yo te dije que no quería a los hermanos a los hermanos de mi mamá porque tú estabas resentido con ellos pero yo quería a los hermanos de mi mamá yo te dije que no me gustaban los juegos porque tú decías que los que jugaban eran niños pendejos pero si me gustaba jugar tú me llevaste a la escuela yo te dije que no me gustaba la escuela pero no es cierto no me sentí con la capacidad para estar en esa escuela empecé a fallarte es un fracaso que lo tengo guardado en mi corazón y que me avergüenza si ahorita viniera tu padre si ahorita viniera mamá ahorita ahorita en este instante viniera ahorita y te dijera perdóname que papá o mamá te dijera perdóname seguro estoy pero seguro estoy que no podrías ni siquiera contestar romperías en llanto el llanto te saldría por los ojos no podrías ni verlos y cuando pudieras hablar entonces te dirías la verdad perdóname tú a mí si algo hemos aprendido o si algo tiene el mensaje de los doce pasos si de algo va a leer a tantas experiencias es que uno va aprendiendo uno va aprendiendo lo que pesa el amor lo que pesa el amor no es lo mismo un niño en la calle que se sabe amado por su papá a un niño en la calle que no se sabe amado por su padre no es lo mismo un adulto que se sabe que su padre está orgulloso de él a un adulto que sabe que su padre está imputado con él no es igual no es igual entonces cuando uno tiene la oportunidad de enfrentar esto en las salas de la recuperación y decirle y además todo lo que me exigiste que fuera todo lo que me exigiste irracionalmente que fuera quiero que sepas que solo fue una exigencia porque no ponía a lograrlo en el mundo pero ya que me deje de seguir tu fantasía ya que me deje de seguir tu acusación ya que me deje de seguir tu reclamo ya que me deje de seguir tu castigo ya que me deje de seguir tu tortura todo lo que pediste demandaste y exigiste que yo fuera en la vida y que no he podido ser muchos de los que están aquí presentes tienen un trabajo sencillo y como les pesa la mirada de su papá porque no eres el célebre licenciado porque no eres el célebre contador profesionista hace unos años donde se le metió la mamada a mi papá en toda la historia de mi familia desde los aztecas hasta el día de hoy jamás en la familia ha existido un doctor bueno ni curandero no hemos tenido un güey bueno que hagan que cure pulque la historia familiar es de comerciantes porque esa es la profesión de los caídos somos vendedores de todo yo creo que desde los aztecas mis antaños andaban también en el centro pidiendo un pinche lugar para vender cacao 500 años después yo sigo en los viajes pidiendo un lugar para vender cosmético lo mismo y donde se le ocurre a mi papá el antojo mamón porque fue un antojo que mi hermana la pequeña fuera cirujana y que se dedicara que su especialidad fuera al corazón oh madre hasta que le empiece a decir a mi hermano no te vas a ver hermosa con tu bata blanca te voy a ir a ver a ser mi consultor un cardióloga su lema oh madre se empezó a entrar en crisis mi hermano pero crisis pero ella como ama a mi papá empezó a decir que le gustaba la medicina y yo la veía y le decía ¿de dónde le va a gustar la medicina? ¿de dónde? ¿de dónde verga le va a todo mi hermano y mi hermana decía es que yo voy a ser cardióloga y a lo más ay carnada nosotros a lo más que llegamos es a oradores a lo más ¿cómo crees tú que vas a ser cardiólogo? pero no le decía nada porque mi papá o sea empezó a acosar y acosar y acosar y acosar y acosar de una pinche manera que crisis 16, 17 a los 18 años cayó en una pinche puta crisis que se quería matar pero se quería matar esto oye así de crisis en la cama flaca yo no quiero vivir y mi papá y mi madre se van a parar porque va a ser cardióloga dice el gallo que habló la que fue su esposa hace muchos años que le dijo ven a ver qué está pasando con su hija porque salió puta y alcohólica y el gallo le dijo ¿cómo que qué está pasando? pues es mi hija si hubiera salido doctora intelectual entonces sí y a ver qué está pasando no sería mi hija y en una que pude hablar con mi hermana le dije carnala nunca vas a ser cardióloga y no porque seas pendeja a esta familia no nos dieron ese don esta familia tiene dones para otras cosas no para ser doctores no sé qué vayas a hacer lo más seguro le digo lo más seguro usando mi sabiduría de padrino es que seas comerciante usando mi sabiduría usando mi sabiduría digo pero ¿sabes una cosa? yo voy a estar muy orgulloso de la gran comerciante que vas a ser no necesitas ser cardióloga para que yo te ame con lo que vas a hacer con eso te voy a amar hace dos años mi hermana comenzó en la óptica a vender lentes pero ella tiene una de las ópticas más velgas que se ha visto porque es conencia y no es cambiólo no mames pero más allá del dinero porque no no quiero este este tema no no quiero neodiarlo a dinero ¿quién chingados no quisiera sentir el abrazo de un padre y que el padre le dijera estoy feliz de ti estoy orgulloso de ti me gusta que te parezcas a mí me siento orgulloso que tengas mi voz que tengas mis ojos que tengas mi caminado ¿a qué mujer no le gustaría que su mamá le dijera que hermosa eres solamente porque te pareces a mí que bella forma de caminar seguro que resolverás la vida como la he resuelto yo ¿a qué mujer no le gustaría haber escuchado también de su papá y no importa si un hombre te falla yo soy tu padre y nunca te voy a fallar ¿qué importa si un hombre te maltrata cada que vengas conmigo yo te voy a defender no importa si esté grande si esté viejo si esté canoso con mi pura mirada te voy a defender y te voy a dar el valor que necesitas para salir y defenderte en la vida ¿a qué hombre no le gustaría a qué hombre a qué hombre no le gustaría sentir el calor de la mirada de su papá y que su papá le dijera atrévete así hace años yo siempre he admirado a los oradores y el primer admirador que yo admiré al primero fue Francisco yo desde que escuché a Silva por primera vez yo me quedé pendejo y Silva para mí en ese momento me presentó la esperanza la luz la paz un chingo de cosas así chinito como estaba con su pinche así como estaba yo así adoré a Silva y después lo fui a escuchar a otro grupo y luego otro grupo y luego lo escuché en una convención nacional y a mí me impresionaba su seguridad de Silva su elocuencia o sea no mames yo crecí en AA admirando a muchos oradores pero en particular sintiendo un amor muy especial por Silva entonces hace años hace 5 años o 6 no recuerdo bien hace cuánto tiempo por primera vez me ponen en una junta con Francisco Silva y le dan a él su tema que siempre ha desarrollado Silva y a mí me dan un tema y entonces pues fueron varios viejos bueno el auditorio se puso hasta la madre pero muchos viejos iban con la consigna de que Silva me iba a dar en la madre en terapia o sea todos creían que Silva me iba a dar en la madre y yo también o sea no nada más ellos lo querían yo lo aseguraba yo decía mamá es que Silva es un monstruo y entonces bueno pues mi papá se enteró y mi papá pues no Karen casi no va a los lugares donde yo hablo de verdad o sea empezó la junta subió Silva y dio un pinche junto a Nononi a medida que iba dando la junta y la junta pues empezó a crecer como un monstruo como un monstruo y yo me empecé a hacer chiquito más chiquito más chiquito y yo ya estaba así yo ya ¿para qué paso? ya 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 en ese momento veo como entra mi papá se pasa en medio de toda la gente que estaba viendo de madre a mi viejo se brinca al estrado donde estábamos le da la vuelta a la mesa me da un beso se me acerca el oído y me dice rompe de la madre no mames no mames desde que me paré en la tribuna no mames arranqué con un poema y seguí con otro y luego inventé otro no mames y no escuchaba nada más el calor de mi padre romperle la mano pues hace lo que sentía el amor de mi padre y muchos años no lo tuve muchos años es lo que tuve en mis corazones que pendejo es pinche hijo es tu pinche madre como esta señora hijo de tu pinche madre ojalá hay valores hijo de tu puta madre yo a tu edad cabrón a tu edad hijo de tu pinche madre tenía que canastear para amarme un tajo hijo de tu pinche madre tu peladita y a la boca puto tiene sopita gaza el hijo de tu pinche madre ojalá y le des valor hijo de tu pinche madre no señor y ustedes a mí fue una de las razones por las que me atoré fue una de las razones por las que tanto me gustó el activo porque con el activo a los que nos gusta el activo es una enorme depresión por eso me quedaba horas con el activo así horas chinga a tu madre espetejo llego a alcohólicos anónimos llego a doblea no sé ni qué me tengo que recuperar y además más allá de que me hayan pegado en la calle más allá de que me hayan invitado en la calle más allá de todo eso cómo chingados voy a valer si papá me pegó qué chingados voy a valer si papá me echas qué chingados yo no de qué por eso esto maravilloso de que el grupo vaya teniendo esa magia seductora de hacer que te quedes no saben ni pa qué te vas a quedar pero te quedas no saben ni de qué chingados te sientes bien pero te empiezas a sentir bien te caes por eso cuando llegas a tu inventario no madres nada más tocan esa pregunta a las tres pa su pinche puta madre no mames es un pinche llorar pero ¿y qué guay de esos pinches grupos mamones que creen que el llanto tiene horarios? la gente está llorando y ya lloraron 15 minutos ya páranos no más lleva 30 años esperando llorar esto este güey y tú que ya y tú que vamos a morar porque las 5 te sirven la comida no más ya déjalo llorar cabrón no yo cuando llegué y pude llorar esa parte y la pude hablar y le pude decir a mi papá las cosas que yo sentía y también le pude decir ahí perdóname perdóname por ser adicto perdóname por haberme ido de la casa perdóname por haberte fallado perdóname porque me golpeabas perdóname porque te hacía enojar perdóname porque siempre estabas triste perdóname porque no podía entender por qué llorabas perdóname porque no pude comprender que eras alcohólico perdóname porque no fui capaz de entender que tú fuiste huérfano perdóname porque te exigí el amor que tú lo tuviste perdóname porque quise que me dieras la ternura que a ti nadie te dio perdóname porque fui bastante incomprehensivo bastante irracional contigo perdóname porque no podía entender que tú también estabas enfermo perdóname porque no pude mirar que también tenías el arma rota perdóname porque no pude poder darme cuenta que a pesar de la rota que tenías el arma a pesar de todo eso no me abandonaste y no me dejaste perdóname porque en medio de todos los golpes que me diste lo único que querías decirme es que me cuidara y que me defendiera perdóname porque en cada regaño que hacía solo trataba advertirme que sacara lo mejor que había en mí porque en esta vida la gente no regala un vaso de agua porque en esta vida la gente si te ve caído todavía te aplasta más perdóname porque cuando me estabas diciendo cuando era niño que hiciera lo más importante en la vida que es forzarme y que no jugara es porque tú conocías la fiedad de la raza humana y me estabas preparando para que yo no conociera esa parte culera de la raza humana perdóname porque con tu forma de ser lo único que estuviste demostrándome era el amor que me tenía era el amor impresionante que me tenía que a tu forma a tu hora a tu tiempo a tu idioma con tu mirada a tu expresión a tu entendimiento a tu rasgo lo único que me estabas diciendo es cuídate cuídate porque yo no te voy a poder defender porque yo no me pude defender lo más que puedo hacer por ti es estar cerca de ti lo más que puedo hacer por ti es pagar la renta de este cuarto lo más que puedo hacer por ti es más o menos juntar algo de dinero para mandarte a la escuela lo más que puedo hacer por ti es saber que todas las noches voy a llegar a la casa y que aquí en la escuela no te van a decir que eres hijo de un bastardo como me lo decían a mí perdóname porque no me pude dar cuenta que siempre en mi infancia me estuviste gritando el idioma que me amabas perdóname mamá porque tampoco pude darme cuenta que no querías que acabara como viste a tantos acabar en la vida que esa es la vergüenza que siento y que gracias a estar en AA he dejado de drogarme gracias a estar en AA he dejado de vivir mal en la vida en AA me enseñaron acabo de culminar una experiencia no sé si eran 8 o 10 mil compañeros en la hacienda de Valle el año pasado fui electo entre las 10 personalidades poblanas más importantes de aquella ciudad 9 empresarios y yo tengo sexto de primaria y más de un año estuve escribiendo para un periódico una columna que se dio le puse la vida a la yo he viajado a todo el país y en muchos lugares a donde llego hay muchos seres humanos que me esperan para que yo hable cada que vengo al grupo centro que lo hago muy seguido por todo esto de la convención cada que vengo al grupo centro me acuerdo hace muchos años cuando estuve detenido aquí en Topacio de una forma muy miserable muy lastimera hoy en lo activo con mi ropa bastante sucia con mi pelo bastante grasoso por muchos días de no bañarme con mis pies apestosos y que los medios de comunicación decían que yo era parte de la banda de Alfredo y de Ariana cuando en esa etapa de mi vida lo único que yo podía hacer era estar limosneando ahí en el eje central porque acabé limosneando para comprar mi lata de activo recuerdo todos los eventos que me ha tocado vivir con mi amigo el Gabilán y el mensajero recuerdo la primera vez que llegué a una junta donde había casi 800 gentes esperándome y de repente la gente empezó aplaudir de de camaradería cuando yo llegué y eso me dio mucho mucho miedo eso me puso muy raro si este video te gustó suscríbete dale like y compártelo felices 24 horas do Gracias por ver el video.